hola en este vídeo te voy a explicar cómo modificar la función de tu caminador en este momento está en función paso a paso para modificarlo lo que debes hacer es retirar los pines que están en la parte de arriba y ponerlos en el tubo en este hueco que ves en la parte lateral una vez ubicados ya encontrarás que no puedes hacer el paso a paso sino que se ha convertido en un caminador convencional recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido